Hace unos días, en una reunión con personas que habían terminado el desafío de 21D que había puesto en redes, hice un ejercicio maravilloso que aprendí dentro de mi curso de registros akashicos. Y este ejercicio trataba como de conectarnos con nuestros ancestros. A mí me parece maravilloso el saber que hubieron muchas personas antes que nosotros, y van a haber muchas personas después, y que todos estamos conectados no solamente por el tema biológico, genético, sino también por la cultura, el clan, las historias, las creencias, lo que venimos heredando. Y hoy les quiero compartir este ejercicio que es maravilloso, que a mí me encanta y siempre lo hago. Tiene que ver con el sacar lo mejor de nuestro linaje, con conectarnos con el amor, el poder. Y para este ejercicio les voy a pedir que estén en un lugar tranquilo, donde no haya bulla, que estén sentados con la espalda recta, que no crucen ni los pies ni las manos, que cierren sus ojos, inhalen y exhalen por la nariz lentamente, sintiendo que están en un lugar seguro, en un lugar donde nada les va a pasar, confiados, serenos, seguros. Y mientras vas respirando, te voy a pedir que observes a tu alrededor un halo de luz dorada, que va recorriendo todo tu cuerpo, por dentro y por fuera. Y esta luz, esta energía divina, te va a proteger, te va a cuidar, te va a dar energía, amor y tranquilidad. Y mientras estás así, sintiéndote tranquilo y seguro, vas a volver a tu infancia. A la edad que aparezca, busca una imagen y conéctate con esa edad, ya sea 5, 6, 7, 8 años. Y vas a observar, vas a visualizar, que estás parado en un lugar amplio. Puede ser un horizonte, una playa, un campo, un parque. Al frente tuyo, vas a observar este lugar, y va a aparecer la figura de tu mamá, al frente tuyo. La vas a mirar, y le vas a decir, mamá, te veo, te reconozco. Y vas a dejar que fluya la conversación con tu madre. Sintiendo que emociones aparecen. Mirándola a los ojos. Te vas a dar un tiempo a estar con ella. Al lado de tu madre, va a aparecer la figura de tu padre. También lo vas a observar. Y le vas a decir, papá, yo te veo. Y te reconozco. Y luego vas a dejar que fluya todo aquello que le quieres decir, pedir, reclamar, todo lo que sientas que necesitas expresar. Vas sintiendo tu cuerpo, tus emociones, tus sensaciones. Vas a volver a ver a tu madre, y detrás de tu madre vas a ver a los padres de ella. A tu abuelo y a tu abuela materna. Si los conociste, puedes ponerle los rostros. Y si no, pon una figura de luz. Conéctate con cada uno de ellos. Y si les quieres expresar algo, hazlo. Date el permiso para conversar con ellos. Ahora, vas a ver detrás de tu padre. Vas a ver a tus abuelos paternos. De igual manera, si los conociste, ponle rostro. Si están vivos, ponle rostro. Si no, puedes ponerlos como figuras de luz. También puedes entablar una conversación con ellos. Expresar lo que sientes. Mirarlos, sentirlos. Date el permiso que fluya aquello que necesitas. Ahora, vas a volver a ver la línea de tu madre. Detrás de tus abuelos, vas a observar que hay cuatro figuras más, que son tus bisabuelos. Si los llegaste a conocer, podrías ponerle los rostros. Y si no, puedes poner figuras de luz. También sintiéndolos parte de tu clan, siendo tus ancestros. Si quieres expresarles algo, tienes el permiso para hacerlo. Ahora, vas a observar a los padres de tus abuelos del lado paterno. De igual manera, puedes visualizarlos, si los llegaste a conocer. Si no, los puedes poner como figuras de luz. Y así, en el horizonte, vas a levantar tu mirada y vas a observar cuántas figuras de luz, tus tatarabuelos y todo el linaje, todos tus ancestros, todas las personas que fueron necesarias para que tú existieras hoy. Los vas a ver en el horizonte como luces. Y darte cuenta que al frente tuyo hay muchísimas personas. Algunas vivas, encarnadas y otras desencarnadas, que han existido para que tú hoy puedas existir. Vas a observar a cada uno y vas a sentir que cada uno aportó para que tú pudieras existir hoy. No solo de forma genética, sino también costumbres, creencias, valores, virtudes. Tienes de cada uno un poco. Vas sintiendo como tu cuerpo se llena de energía porque tienes de cada persona que está al frente tuyo. Sientes como el amor, la energía va entrando a tu cuerpo. Te aparece una sensación de gratitud. Empiezas a mirar a tus padres desde el amor, la gratitud, de saber que gracias a ellos tú existes. Empiezas a ver a tus abuelos desde el amor y la gratitud, porque gracias a ellos tus padres existen. Y así consecutivamente vas a mirar a cada uno de tu clan, a cada uno de tus ancestros, sintiendo que estás rodeado de seres que han hecho posible que tú existas hoy. Vas a sentir todo el amor y la energía de cada ser que está al frente tuyo. Vas a cerrar tus ojos, sintiendo la energía y el amor que está alrededor tuyo. Y vas a voltear. Vas a voltear viendo al frente el horizonte del futuro, del presente, sintiendo que detrás tuyo está tu clan, están tus ancestros, están tus padres respaldándote, confiando en ti, siendo tus raíces, sintiendo el apoyo de toda tu familia, de todos tus ancestros que están detrás tuyo, brindándote energía, amor en tu camino. Y vas a observar el futuro, vas a visualizar todo aquello que quieres, todo aquello que sientes que mereces. Vas a sentir tu cuerpo fuerte, lleno de vida, lleno de amor, lleno de propósito, para alcanzar todo lo que sientes y crees merecer. Quédate con esa sensación, sintiendo que tu clan te respalda, sabiéndote un ser especial, un milagro de la vida, un milagro de Dios. Tienes una misión, tienes un propósito y no estás solo. Siempre has sido amado o amada. Conéctate con eso. Siente cómo tu cuerpo se energiza, cómo aparece en ti la confianza, la fortaleza y el amor. Con cada respiración, vas volviendo a la aquí y a la ahora. Vas sintiendo tu cuerpo y cuando gustes, puedes abrir tus ojos. Me gustaría que me comentes a través de mis redes o de mi WhatsApp cómo fue la experiencia para ti, cómo te sentiste al terminarla. Y que puedes hacerlo cuantas veces la necesites, cuantas veces quieras sentir fortaleza y amor dentro tuyo y saberte especial. Mi nombre es Aiko Caldas y yo soy especialista en autoconocimiento y desarrollo personal. Espero que este ejercicio te conecte con lo más profundo de tu alma, con el amor con el que has sido creado, creada y con tu propósito y que lo puedas compartir con más personas. Te deseo un día lleno de amor y aprendizaje y que en tu camino encuentres almas que te ayuden a evolucionar. Estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!